Con la cena villaca, píndole los ojos a la papa Vamos malgastando la plata, ya tu sabes de esto se trata Dale, sigo aquí quemando melaza, vamos malgastando en la plaza Llego con los perros de raza, dale si se tiran lo dejo con gasa Dale, sigo aquí quemando melaza, vamos malgastando en la plaza Llego con los perros de raza, dale si se tiran lo dejo con gasa Con la borrachera, siempre estamos controlando la pista y todo está certera De la calle los giles están en la sierra, dale que me está subiendo la cuantita financiera Gata desde chamaquito, a mi no solito, cuando me escucha sonando le cortamos los circuitos Llego el que hace vacilando lo maldito que hoy me levanto temprano pa fumar monos porritos Ella siempre quiere pauta, me toca la flauta, estamos subiendo tan altas horas y no somos astronautas Mira le gusta que le derrape la llanta, cuando me escucha silbando rapidito se levanta, entonces baila me bellaca Que esto se trata, siempre mueve los techecas porque en esto se destaca Somos ricos porque aquí andamos en la mata, luego se quitan la ropa cuando yo les tiro plata Dale, sigo aquí quemando melaza, vamos malgastando en la plaza Llego con los perros de raza, dale si se tira, lo dejo con gasa Dale, sigo aquí quemando melaza, vamos malgastando en la plaza Llego con los perros de raza, dale si se tira, lo dejo con gasa Llego con los perros de veneno, le llego sin freo, lo mandamos pa intensivo, lo tiramos por el dreno Hace tiempo que le quitamos terreno, ve la paso aquí rondando, siempre prendiendo unos buenos Dale, mira como ando, loco aquí rondando por la espalda, están hablando de frente, lo está mamando Por la disco me la paso cabeceando, se le nota que con chotas te la pasa, balbuceando, siempre llego con la combi Con los ojos zombie, luego que estamos en la disco, todos vestidos de Fendi En la llega, pura choco a la de trendy, la miramos como dulce, disculpa si yo te ofendí Dale, sé que quieres de eso, le dame unos besos, siempre la estamos perreando y hasta que le choque el hueso En la llega, le dejo caer todo el peso, bendiciones pa' los libres, libertad para los presos Dale, sigo aquí quemando melaza, vamos malgastando en la plaza Llego con los perros de raza, dale, si se tira, lo dejo con gasa Dale, sigo aquí quemando melaza, vamos malgastando en la plaza Llego con los perros de raza, dale, si se tira, lo dejo con gasa Llego con los perros de raza, dale, si se tira, heeftla, hicámonos Sé, desahunen melodía Sabes que no somos ganas, tú, tú, yo me como No, 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 no